Me llamo Renato de Castro, soy de Brasil pero ahora vivo en Italia y estoy acá para hablar un poco de Smart Cities y el proyecto de Santiago es un proyecto muy interesante. Este año, inclusive, Santiago es la principal Smart City de toda Latinoamérica, seguida de la Ciudad de México. En Brasil, por ejemplo, que soy brasileño, tenemos la quinta en Latinoamérica, que es Rio de Janeiro y es un discurso muy interesante porque muchas personas que hablo acá en Latinoamérica no comprenden tanto aún el concepto de Smart City y también tampoco se sienten viviendo en la ciudad inteligente. Entonces Smart City básicamente es el uso de la tecnología de comunicación en información para resolver problemas urbanos y principalmente mejorar la vida de las personas. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de ambiente inteligente, los predios green, los predios verdes o las áreas verdes de la ciudad o el manejo de la parte ambiental. Podemos hablar de gobiernos inteligentes, que es la comunicación con las personas, con los ciudadanos y toda la tecnología para hacer una gestión participativa de la población. Podemos hablar de movilidad inteligente, que es la parte también que se ve mucho y son las grandes inversiones como las metropolitanas y el sistema de transporte. Hay muchas áreas que poniendo junto todo tenemos un rango, tenemos una ciudad inteligente. Acá en Latinoamérica, Santiago es la más interesante que tenemos, pero podemos ir por ejemplo a Asia y ahí sí tenemos proyectos que están 100% integrados como el proyecto de Singapur. Allí ya se habla de nación inteligente y ahí sí tenemos ya la utilización y la respuesta del gobierno para los problemas sociales y problemas urbanos de forma muy bien integrada, muy bien resolvida. Entonces, creo y espero que en el futuro acá también en Latinoamérica podemos llegar a este nivel de desarrollo porque no es solo bueno para gestión, pero también para las personas.